¡Uf! Ir a la carrera... Al ir a la carrera, un escudo te protege de todo el daño. Esto puede salir muy bien. Me interesa. Y el daño elemental... A lo mejor me interesa. No lo tengo muy claro. Lo que sí, el daño físico sí. Con lo cual... ¿Dónde crees que puede estar el recipiente? En una de las plataformas, hay un dispensador retroímero luminiscente. Vamos a buscar... No, no, no. Vale. Esos recipientes se usan con dispensadores de polímeros, cámara la mayor. Pueden resultar útiles. Sí, por eso he cogido uno. Parecía bastante... específico. ¡Uf! Hijo, a lo mejor no llego, ¿eh? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. En instancias normales, la velocidad del proceso no varía. Pero un impacto de zap puede aportar voltaje extra a sus motores eléctricos. Camaradas, hay que hacer algo respecto a las esporas fúgicas en el departamento de germinación. Nos mandaron otro robot escacharrado. Lo abrimos y estaba lleno de setas. Todo a rebosar de micelios. ¿Qué tiene el entorno polimérico de los robots que tanto les gusta a los hongos? A este paso, vamos a tener técnicos de setas en vez de técnicos de laboratorio. Con lo listos que sois, a ver si se os ocurre algo. Te estoy escuchando, tío. Sí, vale. Ahí desde luego no me molesta, con lo cual... Selecciona el procedimiento deseado. ¿Puedo mejorar el hacha? Ah, necesito uno más, tío. Bueno, no te voy a engañar. No, no te voy a engañar. No te voy a engañar. Esto me interesa mucho. ¿Qué pasa? Ha mejorado muchísimo el arma, no me jodas. ¿Sabías que había un vagón aquí? Y puse que tendría que haber una forma de acceder al equipo del techo. ¿Puedo saltarte desde aquí? Va a doler. ¡Oh! 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 Hay que tener cuidado. La caída es larga. Podría hacerme daño. ¿Daño? Eres un optimista. Eso siempre. Tiempo de llenada, 20 días. ¡Funciona! Mira cómo brilla el líquido. Es bastante bonito. El mantenimiento no programado ha iniciado el algoritmo de reparación. Vale. Tiempo de llenada. Tiempo de llenada, 20 días. ¿Por qué no va más rápido este puñetero? Tiempo de llenada, 20 días. ¿Alguien más? Vale. ¿Cómo lo sabía? Tiempo de llenada, 20 días. ¿Qué? ¿Alguno de estos cambios? Lo he hecho sin querer. Tiempo de llenada. Tiempo de llenada, 30 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que acelerar el último motor! Por lo menos no necesito munición. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo. Es imposible complacerlo. Su perfeccionismo es patológico y todos lo sabéis. Jamás conoció a nadie que no le fallara. Qué gilipolleces. Un guante polimérico es incapaz de mentir. Sí, supongo. Vale. Un guante polimérico. Un guante polimérico. enorme de cristal, ¿qué pasa con él? Está esperando un héroe como yo que alguien lo rescate del frío penetrante Vale, ya está bien con una cacholata pirada tengo bastante Sabía que me serías fiel, guapetona Quítate el guante y estaremos juntos para siempre No hace falta ¿Por qué es tan importante el abedul? No es importante es su mental Tendrás que calentarlo pero caliéntame a mí mejor Es un árbol estúpido no como yo Cabrones carbonizados por lo menos el árbol no habla Te sentirías solo sin mí, cariño ¿Tú crees? No hace falta Uy Hay una puerta Está cerrada Ah, no, si aquí es donde... Ah, bueno, claro Hemos vuelto a donde está el árbol, ¿no? Hay Otro PC Eh... Y por ello Vale Si puedo ir guardando Por cada puerta abierta Eso que me llevo Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias!